Ya comenzó septiembre, simfa. Ya, gente. Ocraf, si yo te pajeo a ti y tú a mí, ¿eso cuenta? No. Chicos, el día de hoy he vuelto con un top de lo más interesante. Debido a que mucha gente se preguntaba por qué no habían varias técnicas y faltaban algunas, he decidido traer la segunda parte, poniendo muchas de las técnicas que dejaron y agregando nuevas. Que comience el video. Este poder consiste en eliminar a alguien de la existencia. Ha sido muy poco utilizado por las cholas, debido a que no han podido perfeccionarla aún, Daryk la ha utilizado en varios de sus encuentros, sobre todo cuando iba perdiendo. ¿Quién creó esta técnica? Pues nada más y nada menos que Lord Mewis. El Game Mode es una de varias técnicas que se pueden usar tanto para el bien, como para el mal. Si por alguna razón cayese en las manos equivocadas, el daño que causaría sería mortal para todos, y todes. Al igual que la anterior la pongo muy abajo, debido a que no se ha mostrado mucho, no hay reportes, ni en una serie, no hay nada. Nada, no hay, no existe. Es porquería. Ya puta, supongo que de tío, ya weón. Ya, ahora sí lo doy nomás. ¡Vamos! El TP no fue utilizada por Daryk, sino que fue una trampa. Pero más adelante, con mucha dedicación, el 28 pudo dominarla. Esta no era una maldición, sino un don. Me han spameado mucho sobre esta técnica, así que aquí la tenemos. El poder de mamá, se obtiene cuando recuerdas las palabras de tu viejita, ya sabes, uno de los mejores potenciadores en la vida. Ahí sí, porque somos más, mira. Somos más, este... ¡Falta, memón! ¡Pucha madre, tenía que rebotar ahí! No, no se pudo, ni siquiera. Como el poder del amor de mamá. Una de las habilidades de Leoncito, esta consiste en ser alguien que le llega a la punta todo, sin importar el peso de tu comentario, enfriando al contrincante en el proceso. No, porque por ambas cosas pasa, pero ese día fue por aire. Ah, ¿qué? Esa terocal, así ya lo tenés que... ¡Dale a Reddy, dale a Reddy! A la Reddy. Ni cierra el loco, ni abre el loco. Daryk y Antoni también han sido capaces de usar esta técnica. Ese es el mío, míralo por delante. ¡Míralo por delante, míralo por delante! Pero has tenido cinco minutos para hacer esto. Lo peor es que... Mira, vas a ver que yo te estaba hablando y todo. Pero parece ser que también los subs son capaces. Le digo... Oye, pero no moleste eso de... Y se pone a llorar. ¡Puta madre! Y viene mi papá. Mi papá pegaba como... No sé, pero... Como tú no tienes papá, no sé, pero... ¡Puta madre! Te iba a decir justo... A menos tiene papá, te iba a decir, pero ya me la tiró a él, güey. Este poder obtiene el craft desde que inició su carrera como Joutuber profesional. Se utiliza para ralentizar al enemigo, haciendo que sea incapaz de atacar y defenderse, dándote la oportunidad para contraatacar. Es una técnica muy poderosa, pero la dejo en el segundo puesto, ya que también te puede causar lag a ti, y el craft aún no es capaz de controlarla. Estas son las más golds, claro. Luego las mejoro. Ya, ya me he entendido, ya me he entendido. 100 FPS, 160 FPS, mirando a la craft, 10. Oye, Ana, es la primera vez que me pasa esta huevada, ¿no? Dale aquí. A ver, dice... No, no. Yo no hice nada. 100 FPS, mirando a otro lado, 140. Mirando a la craft, 10, concha, subida. Baja 10 automáticamente, huevón. Oye, no es broma, ¿eh? O sea... Es tu computadora, yo no he hecho nada. No, pero escúchame, desconectate un rato, quiero ver si es eso, ¿no? Estos hermanos son serie media. A ver, me voy a salir. Uy, ni cagando, huevón. ¿Estás bien ahora? Espérate, espérate, no, 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 no. Puta, si estoy bien, eras tú, huevón. ¿Qué? No tiene sentido. Ahora llegamos al primer lugar. ¿Cuál podría estar aquí? Pues nada más y nada menos que las alades del tetón. Es muy complicado hablar de esta técnica, ya que Dari no sabe controlarla, pero a diferencia del lag, esta no le causa nada al portador. Bueno, a veces sí. Desde el desafío 2 se hizo más presente, y en esta el 28 incluso sin querer puede hacer que sus compañeros pierdan, por lo que es muy peligrosa, pero lastimosamente para él, es imposible evitarla, por lo que le falta entrenamiento. Veremos si en un próximo evento o serie invitada, Dari que haya mejorado su técnica. Y bueno eso ha sido todo por el día de hoy, recuerden suscribirse, si no, les gusta el pene. Saluditos para Wins, para la Facha Suprema, para Vane, para Sayid, para Alemania, y para Jerix.